La abogada yucateca Yazaret Rosado Chávez representará a Yucatán en el curso Liderazgo por un México Mejor, organizado por el Colegio de México, Colegio Mexicano de Negocios y Harvard Kennedy School of Executive Education, que se impartirá en octubre. Más de 600 profesionistas del país respondieron a la convocatoria del curso, cuyo objetivo es formar a los futuros líderes que necesita México para responder a sus necesidades sociales. Desde niña fui inculcada con los valores de la sociedad. Mi papá es yucateco, mi abuelo es yucateco, toda mi familia es de acá, y nos enseñaron las tradiciones, y nos enseñaron el trabajar por la sociedad, y nos enseñaron a trabajar con la vecindad, en la comunidad y por la comunidad. Entonces, desde niña, por Dios, me percibo trabajando con todos como equipo. Nunca me he percibido como el que, ay, pues a ver qué le pasa a mi vecino, pues a ver cómo le soluciono, o lucrar. Yo tengo una formación desde mi familia, en esa formación de familia es tu trabajo y tu profesión va a ser lo que contribuyes a la sociedad. Como resultado del curso, atenderá las necesidades de la sociedad yucateca. Mi liderazgo es social, me gusta juntarme con la gente de mi entorno, de mi región, ver cuáles son las problemáticas, plantear soluciones, y acercarme a las instituciones para decirles, estas son nuestras soluciones. Con imágenes de Jorge Quimé, Air Deportes de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.